Bienvenidos a Coaching Golf Radio y Televisión, bueno, y también a Radio TV Golf, y bueno, también a Televisión Golf. En un programa muy, muy especial en Málaga, otro más, porque me he hecho un recorrido. Y la verdad es que estamos en un campo señero con una persona realmente especial, que es su directora, Lidia Muñoz. ¿Qué tal estás? Hola, Adriano. Directora de nada más y nada menos que de San Roque Club. ¿Quién es Lidia Muñoz y qué es San Roque Club, para los que no los conozcan? Bueno, pues yo vengo desde hace 17, 18 años, llevo trabajando en la industria del golf, paso por diferentes departamentos, en diferentes campos de golf, hasta que hace dos años aterrizé aquí en San Roque Club con un proyecto que me habían propuesto muy interesante, llevar todo lo que es el tema del marketing, la comercialización y la operativa de torneos. Entonces había que dar un cambio a la estrategia comercial para seguir. Tenemos San Roque Club, como muchos oyentes conocerán, es un campo que se diseñó en 1991, el campo Old. Después, en el 2005, se hizo el campo New. Son dos campos con dos recorridos completamente diferentes. Distintos, claro. Y la idea era, pues, el campo Old es bastante conocido porque fue, junto con la Radier Cup que se realizó en el 97 de Valderrama, fue el hotel realmente pionero para tener todo lo que son el hosting de los jugadores y todo. Pues nosotros tenemos un campo muy conocido, pero el campo nuevo no se había comercializado nunca. ¿Nunca? Nunca. Es un campo, pues, desconocido realmente. Es un campo mucho más técnico, más americano, que lo que está haciendo ahora mismo con las sinergias que estoy cogiendo, haciendo paquetes de ambos campos, es darlo a conocer. La mayoría de los torneos que estamos celebrando es el campo nuevo para atraer gente local. Entonces es bastante interesante. El campo Old, para aquellos que no lo conozcan, es un campo realmente de socios. Tenemos abiertos, pues, dos horas al día para los visitantes, para aquellas personas. Solo dos horas al día. Desde las 12 de la mañana hasta las 14.24. Porque está llena de socios jugando. Tenemos los socios, tenemos una gente de socios bastante apretada. Los martes y los jueves juegan rola y todos los fines de semana tienen sus propios torneos. Dependiendo de la época del año, el mes pasado fue San Valentín, ahora vamos a tener San Patrick Day. Claro. Siempre mantenerlos activos porque es la idea del club, ¿no? Que sea un club con movimiento y con vida social, que es de lo que se trata. Pero a través de aprovechar también de que tenemos otro campo y que se dé a conocer y que venga más gente. Interesante, la verdad es que... ¿Cuántos socios, si te lo puedo preguntar, tenéis? Sí, sí, tenemos ahora mismo 450 socios. Más que suficiente para mantener este campo, ¿no? Sí, más del 60% son de Reino Unido. Ajá. Tenemos muy pocos socios españoles, sobre todo son extranjeros. Entonces, pues están aquí todo el año, excepto en verano. Es cuando vuelven a su país, porque hace mucha calor. Verano para vosotros no es temporada baja, de todas maneras. No, realmente, porque es cuando más torneos realizamos público. Claro. Tenemos lo que son torneos públicos todo el año, pero son más societies o cruising campos, que es lo que se lo debemos llamar, o empresas privadas que realizan torneos privados. Entonces, no se comercializa. Pero tenemos todo el año lo que son sábado y domingo torneos. Entonces, después de julio a agosto, que es cuando ya viene el mercado nacional, es cuando realmente se hace, pues este año tenemos cerrado ocho torneos, uno por cada sábado. Son torneos, ¿no? Son torneitos, que está muy bien, sobre todo, pues eso. Hay muchos socios que pertenecen al Real Club de Soto Grande, que están justamente aquí. Entonces, esos socios que vienen aquí también a disfrutar de los torneos, porque eso hace una sinergia y se aprovecha bastante los torneos. Bueno, aquí, justo aquí alrededor, tenemos Soto Grande, La Reserva, Almenara, Alcaidesa, que es un campo que me gusta mucho, además. También. Valderrama, por supuesto. Y alguno más. La Cañada, que es un campo público. La Cañada, que es un campo público. Con La Cañada tenemos un acuerdo recíproco también, porque es un campo que tiene muchísimos socios. Muchos, sí. Sí, entonces, pues intentamos que los campos locales tengan acuerdo de correspondencia, porque entendemos que cuando ellos tienen un torneo y tienen un solo campo, pues nos desvían a nosotros jugadores. Os desvían a vosotros, que es muy bueno. Y juegan el torneo en dos campos. No, el desvío no lo hacen para aquellos jugadores que no juegan el torneo, porque no le arretezca o porque no quieran participar, puedan jugar aquí a un precio especial. Muy buena idea. Sí, lo que intentamos es entre todos los campos intentar ayudar, porque al fin y al cabo somos un destino y tenemos que mirar por el destino. Entonces, si entre nosotros no nos ayudamos, el destino ahí... Son buenas relaciones entonces, evidentemente. Sí, tiene que haberlas. Tiene que haberlas. Una zona privilegiada, además, toda esta zona de Soto Grande, San Roque, ¿verdad? Sí, bastante. Con 300 días de sol o más. Bueno, este año se hizo un poco inisual. Se supone que son 365 días. Bueno. Hemos tenido... Porque nos ha tocado el medio nublado, medio sol. Sí, sí, sí. Aparte que, bueno, en marzo no lo hemos empezado con sol, por desgracia. Pero, bueno, esperamos que para Semana Santa ya recupere un poco el tiempo y porque esperamos recibir Mercado Nacional. ¿Buscáis Mercado Nacional también entonces? Yo creo que hay que mantener el equilibrio. No, el Mercado Nacional está, existe y también hay que ayudar a que esté aquí. Entonces, nuestro mercado, el primer mercado que tenemos es en inglés. Entonces, tenemos el sueco. El año pasado abrimos el mercado francés, que han empezado a venir llamados franceses, y el alemán. Este año mi idea es abrir Finlandia, Austria y un poco el mercado americano, que existe, que ya está viniendo, pero que no sabe nadie que viene. No sabe nadie que viene, pues acabas de decirlo. ¿Y qué tal es ese mercado americano? Bueno, es un mercado muy exigente, como tal, porque los campos que hay en América, el golf que 20 años por delante de nosotros, pues imagínate. Entonces, es un cliente exigente, muy exigente. Al hablar del americano, supongo que es América del Norte, ¿no? Sí. Latinoamérica, la verdad es que no está muy representada en ninguno de estos campos. No hay mucho turismo desde Latinoamérica acá, ¿no? Bueno, nosotros tenemos lo que es el mercado argentino. Ajá. Argentina sí está trayendo muy poquito, a lo mejor podemos tener un 3-4%, pero de no existir... Bueno, pues una cifra alta. Pues, bueno, un 3-4% es un poquito. Sí, hay dos o tres turoperadores argentinos que están intentando abrir un mercado aquí en Europa. Y es interesante también. Yo creo que sí, hay muchas posibilidades de mercado. Esto, si te parece, vamos a hacer una pequeña paradita, que estamos ahí en tiempo, que no te he contado además que había paraditas, pero te lo conto ahora, es que se me ha olvidado. Y, hombre, si usted busca una propiedad en cualquier punto de Sotogrande, en cualquier punto de Málaga, en cualquier punto de España, Centro y 21 se lo va a dar. Le va a dar la posibilidad de encontrarlo en cualquier sitio. En Madrid, en Marbella, en Cádiz, en Barcelona, y especialmente Centro y 21, con dos agencias en Madrid y una en Marbella, les va a solucionar el problema. Yo te lo digo, te merece la pena. Si tienes una necesidad, merece la pena. Y, hombre, no es San Roque, porque no tiene este sol, esta luz, el mar ahí cerca, pero Cabanillas Golf es un gran campo que merece ser visitado. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, y como siempre digo, ya no pierdo 18 bolas. Antes las perdía. Es un poco duro, pero merece la pena. Volvemos ya, ya mismo. Cuídense. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Porque es que no se la veía bien. Y ahora se la ve. A mí me tiene muy visto. Y allá es aparte de muy guapa una gran profesional y merece la pena que la vean. Por cierto, una gran profesional... Ah, se me olvidaba. Si quieren un hotel verdaderamente profesional, único, magnífico y maravilloso, Guadalpín Manus. Justo en medio de Portoganus es un sitio ideal. Y es un nuevo anunciante, por eso lo estoy diciendo. Pero esta es otra historia. Cuéntanos un poquito una... No sé, algo que conozcas medianamente bien. ¿Quién es Lidia Muñoz? ¿Qué trabajo ha hecho? ¿De dónde viene? ¿Dónde ha nacido? ¿Cómo ha llegado al golf? Cuéntamelo. A mí me interesa. Y a todas estas personas también. Bueno, pues yo nací en Málaga, en la capital. Y realmente, para llegar al mundo del golf, empecé en el mundo hotelero. Yo vengo de hoteles y me tiré tres años... Te lo voy a poner más cerca, para que se te quede más. Sí, comencé la cadena occidental. Ajá. Y de ahí me surgió la oportunidad de vivir en Londres. Me marché a Londres tres años, donde estuve aprendiendo todo el tema de revenue, que ahora aquí es tan famoso, pero que desde 2000 ya se estaba empleando en Inglaterra. Me llamaba muchísimo la atención y necesitaba, como sabéis, en la Costa del Sol y en Andalucía. Ya, si no hablas inglés, es complicado encontrar trabajo. Y me marché tres años. A mi vuelta, cuando yo decidí volver a España, entré... El primer campo que entré fue en la Cala. Entré para el departamento de reservas de hotel. Y ya poco a poco, como es un hotel con tres campos de golf, en aquel entonces solamente existían dos campos de golf, pues poco a poco tienes que aprender para hacer paquetes, para reservar hotel, golf... Y ya, a partir de ahí, empecé la inercia del mundo de golf. Luego me salieron otros tipos de trabajo. Estuve como comercial en Río Real. Marché también a la zona de Cádiz, a la Avenaluz. Y más tarde me ofrecieron trabajo en Levante, en la zona de Levante. Entonces también quise un poco... ¿Ah, sí? ¿Dónde? Sí, en Villaitana, que son dos campos de golf. Ahí llevaba... Trabajé con la empresa Blue Green, que es una empresa francesa, que lo que es, es como si fuese una cadena hotelera, pero en golf, una cadena de golf. Sí, sí. Campos de golf dentro de Pilar, la mayoría son franceses, con franquicia en Bélgica, en Holanda, y el primer campo de golf aquí en España. Tenía la oportunidad de desarrollar todo lo que es coger un campo en desarrollo a través de una cadena. Es muy interesante, porque lo que aprendí ahí en tema de marketing, centralización de reservas, de marketing, de comunicación, y todo era bastante interesante, porque llevaban pues casi 100 y pico campos de golf. 100 y pico campos de golf. Entonces, claro, está todo muy... Estabas en constante relación con todos ellos, supongo. Yo viajaba a París, tenía que viajar a París cada tres meses, para poder un poco interactuar con mis compañeros de París, para ver un poco el seguimiento de qué hacían, porque cada campo de golf allí, pues tenían unas funciones. No hay campos de socios, hay campos dedicados solamente a academias y a niños, y hay campo vacacional. Entonces, dependiendo de dónde estuviera, tiene un tipo de comercialización completamente diferente. Uno para cazar socios, otro para cazar niños, o hacer actividades con niños, y otro es más vacacional, porque tenía el hotel en propiedad. Entonces, era bastante interesante. Es otra mentalidad, es Europa. No trabajan como en España. No trabajan como en España. Entonces, eso te enriquece. Te enriquece bastante. Y fue un proyecto bastante interesante. A su vez, ya estando también en la zona de Villaitana, en la zona de Benidorm, pues he aprendido a conocer también el mercado de allí, que no tenía nada que ver con el mercado de la Costa del Sol. Entonces, todo esto ha sido lo que realmente me ha ido formando, he ido teniendo experiencia. Yo soy una persona que me ha gustado mucho, pues lo que es mejorar, no solo en el nivel personal, sino también profesional. Estoy en continuo estudio. Formación. Sí, soy una persona muy curiosa. Entonces, lo que es estudiar, lo que es aprender, lo que es... Y me encanta. Porque es donde realmente puedes aprender. Sí, claro. Porque si yo siempre repito lo mismo, sé lo mismo. Sí. Pero se escucha aprender algo nuevo. Entonces, me motiva mucho. Y eso es lo que hace, me motive y te quiera cada vez aprender más, saber más. Y cuando me surgió la oportunidad de representar como directora de marketing San Roque, para mí, pues fue bastante importante. Desde Benidorm, te vienes aquí. Me vine para acá. Entonces, claro. Y aquí estoy intentando, pues con toda mi experiencia, pues intentar aplicarlo aquí. Hice un cambio de estructuración de precios, un poco procedimientos, que aquí no se empleaba, y cambiamos un poquito de procedimiento. ¿Para qué? Para que mis compañeras, tanto de tienda como del departamento de reserva, fuesen más funcionales, más prácticas. Porque al fin y al cabo, vamos como locos. Siempre. Todos. La época de crisis nos ha afectado muchísimo por los recortes de personal. Tenemos que hacer funciones de 3 o 4 personas. Y eso, quiera que no, en el día a día, te crea un estrés que no... Que no es bueno. Entonces, ¿a qué ser práctico? Cambiaste, añadiste procedimientos al método de trabajo. Sí, al método de trabajo. También hice, cambié lo que fue la página web, creé reservas online, torneos online. Estamos trabajando para que... Todavía aquí es complicado, porque el jugador de golf, en los torneos, eso de pagar por adelantado, no lo lleva muy bien. No lo lleva muy bien. Entonces, la idea es que nosotros, por ejemplo, evitar las colas, que se... Claro. Todas las mañanas, 8 de la mañana, cuando hay un torneo... A la misma hora llegamos todos. Todo el mundo llega a la misma hora a jugar, todo el mundo quiere su tarjeta corriendo. Entonces, si se hace el pago otra vez online, es mucho más fácil, porque solamente tiene que recoger su tarjeta. Y esa cola se evita. Pero, claro, aquí todavía eso no está... En América se hace así. Y no hay ningún problema. Bueno. Pero nosotros vamos con un poco de... Sí, ¿no? Oye, ¿eres jugadora de golf? Sí. ¿Buena jugadora de golf? No. ¿Pasional jugadora de golf? ¿Te gusta? No, yo la pasión la pongo, pero luego... Eso es lo interesante, ¿no? La bola no me hace mucho caso. Señores, se ha estado jugando en el golf nacional. Tenemos que hablar de ello en otro programa, porque hay un programa en esta pequeña radio y televisión que se llama Camino a la Raider, porque nuestro interés y nuestra intención es estar haciendo tres o cuatro o cinco programas en el gol nacional en medio de la Raider. Ah, muy bien. Pero eso ya te lo contaré más adelante. Perfecto. ¿Y qué tal está ese campo? ¿Tú lo has disfrutado? Sí. ¿Justo nada? ¿Hace un día, dos? Sí, ayer. Ayer. Pues la verdad que están muy bien. Están trabajando ahora bastante, porque claro, creo que toca ahora mismo y justamente nosotros jugamos a la una de la tarde y esa misma mañana estaban ya realizando el pinchado del campo. Entonces estuvimos, pues bueno, los lunes van un poco rapidito porque tenían la arena y todo y estuvo también la federación entonces allí explicándonos un poco la labor que están desarrollando allí, todo el trabajo que están haciendo allí, al campo todavía, pues le falta hasta llegar a la raide. Porque quedan 190 días, 189 días. Queda poquito, llega el verano, a partir de ya no se permite jugar en ese campo, lo están reservando ya bastante. Sí, nosotros tuvimos la suerte por estar en las conferencias. ¡Qué suerte! Sí, 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 decíamos a ver si nos dejan jugar no. Y claro, esa misma mañana se acababa de pinchar el campo, nosotros jugando ahí para probarlo, para ver el diseño bastante interesante. Es un par 71 con tres pares cinco y creo que se van a hacer bastante eagle porque... Sí. Sí, se van a hacer eagle. Yo creo que sí. Creo, ¿eh? Pero no vamos a ser muy buena jugadora, así que no sé yo. Lo vamos a ver. Mira, ya sale el solecito, qué bueno, qué bien, va a quedar más Cádiz, más corta del sol. Vamos a parar ahí, volvemos ahora en un momentito, pero yo tengo que recordar siempre a dos restaurantes que son buenísimos, que siempre nos ayudan en otros programas, que son la carrera, en Sport & Golf, un programa que ya lleva 110 ediciones, y el Dublín, el Dublín House, ambos en Guadalajara, porque yo vivo en Guadalajara, y en el cual llevamos 50 ediciones. Yo tengo que recordarles y tenerlos siempre presentes. Volvemos ya mismo, ya, pero ya mismo. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario, o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños, e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching Ejecutivo, Empresarial, Deportivo y Personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. No, nada. Hace un solete ahora extraordinario, señores. Una envidia. Tú sabes, yo tengo una empresa. Se llama Coaching Golf. ¿Anda como la radio? Pues sí. Sí. Efectivamente. ¿Y sabes a lo que se dedica? No. Pues tiene una radio, canales de televisión, tal, lo sé qué. Pero también hacemos coaching ejecutivo, personal y deportivo. E incluso jugando al golf. Tú fíjate que original. Muy interesante. Sí, sí. Ahora me han copiado pero luego se rinden porque es durillo esto del mundo del coaching. Pero sí, sí. Tenemos un método propio y es de mucho éxito. Y de éxito es este campo y además tiene una propiedad. Yo estaba viendo ahí las banderas que estoy seguro que las están viendo. Y hay una bandera de San Roque, una europea, una española, una de Andalucía y una de Japón. ¿Por qué hay una de Japón? Porque la propiedad es japonesa. Anda, qué curioso. Sí. ¿Qué tal tu relación? Será una manera de trabajar completamente distinta, ¿no? Muy distinta. Diferente. Los japoneses son muy metódicos, son muy organizados, muy puntuales y bastante exigentes. Bueno, lo de la puntualidad japonesa es increíble. Llegan 15 minutos antes de la hora provisional. Sí, sí, sí. Es así. Además, les sorprende eso de estoy llegando y entonces se ponen a mirar a ver dónde estás. No, no, eso no lo entienden. No, no, tiene que ser todo puntualidad. Y eso aquí tampoco se da mucho. En España en general. No, bueno, nosotros hasta el 1 de febrero hemos tenido los últimos años un director general japonés. Que ha estado aquí trabajando con nosotros. Entonces, al principio es difícil entender la forma de pensar de ellos, la forma de trabajar de ellos. son personas con mucha lógica. Cada cosa que hacen, hacen con la lógica, pero a su vez con una estrategia. Entonces, aunque a priori no le das la lógica de lo que hacen, es su estrategia. Y es bastante interesante. Aprendes bastante. Yo he aprendido muchísimo el método de trabajo de ellos y tuve la suerte de que hace un año y medio para que entendiese un poco lo que es la cultura, la forma de pensar y todo, viajé a Japón, estuve 15 días aquí conociendo los campos que la propiedad tiene, porque no solamente tiene San José Club, tiene varios campos también en Japón. En Japón. Jugué en los campos de Japón para ver un poco, pues eso, lo servicial que son los japoneses, lo puntuales que son los japoneses. Y me sorprendió muchísimo, me llamó muchísimo la atención que la mayoría de los campos que ellos tienen en propiedad son de socios, perdidos en aldeas. ¿Perdidos en aldeas? Perdidos en aldeas. Que dices, bueno, ¿y aquí quién viene a jugar y quiénes son? Y son todos socios. Y es muy interesante porque son de una manera tan organizados que todo el mundo tiene que jugar con todo el mundo. Es decir, si quieres jugar solo te tienes que unir a tres personas más. Nunca. Si sois dos, a dos personas más. Nunca puedes jugar los dos solos. Los boogies están hechos para cuatro personas. Qué curioso. Van con control remoto. Puedes coger contra el remoto con el bolsillo, caminar y después que el boogie vaya por los propios raíles o dentro del boogie, tanto la parte delantera como la posterior, tienes un botón que el boogie va andando. Siempre va por raíles, nunca se sale del raíl. Entonces es bastante interesante. Nunca, lo bueno es porque nunca llega al green. Como aquí que tenemos que bloquear los boogies y en metro para que no te lleguen a green. Un foso y unas ametralladoras para que no entre en el green. Tecnológicamente va mucho más avanzado. Después los solos ciegos pues tienen su cámara donde pueden visualizar el green. A mí me impresionan muchísimas cosas allí que dices, bueno, siendo la empresa japonesa y tengo un campo allí que pertenece, ¿por qué no tenemos esto allí? Que sería bastante interesante. Pero sí es cierto que ya hablando con ellos dices que en España eso es inviable. Ellos mismos saben que es inviable. Claro, o sea, perfectamente que hay muchas personas que dicen, no, yo quiero jugar con esta persona o juego solo o tal. Igual que tú haces aquí, por ejemplo, no puedes, a la hora de comercializar, no puedes decir, venga, juegas 18 hoyos, paras, bueno, finalices los 9, comes y sales otra vez. Es muy normal, además. Allí, si ahí se comen con su menú, 20 minutos, te dan un ticket, paras con el buggy, tienes una persona que te da un ticket, te recoge y te limpia los palos mientras tú estás comiendo, te dan a elegir entre varias propuestas de menú y en 20 minutos te está sonando la alarma y ves el número como en el supermercado que sale tu número y tienes que ir corriendo y al principio, claro, te choca y dices, ¿qué es mi número ahí? ¿Dónde tengo que ir? Pero es bastante interesante, cosa que en España es inviable, porque nos gusta comer, relajados, beber, relajados, que la sobremesa nuestra es muy diferente. Entonces, aquí con la comercialización en temporada alta es difícil aplicar esa forma de jugar con comida y todo. Muy organizado. Muy organizado, sí. A mí el primer viaje que hice no fue a Japón, fue a Corea, hace 20 años y yo me senté, me llevaron en business, curiosamente, porque iba en un viaje con una multinacional y a mí me sorprendió que no la persona que venía conmigo que era española, sino que venían varios directivos y estos venían de chaqueta y corbata. No sé si te habrá pasado algo parecido. Se aflojaron la corbata, se durmieron y 14 horas después estábamos en Corea, se montaron la corbata y a currar, directamente a trabajar. Eso en Japón también me ha pasado unos años después. La capacidad de trabajo de esta gente es espectacular. Lo sé. Entonces, esos 15 días me figuro que te tendrías 18 horas de un lado para otro. Pues imagínate, nos levantábamos a las 5 de la mañana, a las 7 ya estábamos en el campo, terminábamos jugar a la 1 de la tarde, comíamos a las 11, 10 y media, 11 y luego, después de jugar, que era en la 1, cosas así, que para mí era la hora de mi almuerzo, te ponías a trabajar y trabajando ya toda la tarde. Ahí no se mueve nadie hasta muy entrada a la noche. Sí, luego a las 9 o las 10 de la noche eso es sagrado, cena muy temprano también, pero a las 9 o las 10 ya están acostados. Sí, sí. O sea, entonces aprovechan bastante el día, descunde bastante el día, es un estilo muy americano también. Sí, también, claro. Se levantan a las 5 y media y a las 7 ya está todo en operativo, pues Japón es imparecido en ese sentido. Bueno, yo estamos más o menos ahí en tiempo, si te parece podemos cortar. Ah, no, yo creo que nos hemos pasado bien, ¿no? ¿No? Estamos, estamos, tenemos regidor que nos dice que estamos en 6 minutos. Bueno, vamos a ir iniciando la siguiente parte, vamos a preparar a ver qué podemos hablar. ¿Qué te apetece hablar en la última parte? ¿De San Roque hacia dónde va? ¿De Lidia hacia dónde va? ¿Hacia dónde van los torneos de San Roque de esta temporada, por ejemplo? Podemos hablar del mercado un poco del año pasado a ahora, como ha ido incrementando, cómo se están empezando a subir los precios otra vez, cómo la vivienda está subiendo, lo que también está empezando ya a influenciar para que los campos de golf suban los precios, que yo no lo veo correcto, pero no sé. Cuidado que se está grabando, me parece que no te has dado cuenta, ¿no? No, yo estoy natural. Está perfecto. Me tenéis engañada. Cada vez, cada vez está más suelta. Oye, pues nada, solo mencionar que si usted quiere tener un diseño de web espectacular, mi negocio web se lo puede dar, el mejor negocio. ¿Qué puede hacer? Que necesita unas redes sociales profesionales, mi negocio web le puede dar, pero con perfección, el sistema de redes sociales, viralizarle, visualizarle en internet y además conseguir miles y miles y miles de seguidores. y si por último quiere un anuncio en esta radio o en los canales de televisión, mi negocio web es el mejor negocio. Volvemos ahora mismo. Chao, chao, chao. escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com El 4 con número. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños, profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Hay tanto sol que no veo nada pero espero que ustedes nos vean a nosotros. Oye, hay un artículo que me ha salido bastante bien en Tijuana y otro artículo muy bueno en Soy Golfista. Soy Golfista es una revista colombiana, Tijuana es una revista colombiana en Argentina, ya te las mandaré para que lo leas y ya me dices, ya me dices, no habla del futuro del golf, no habla, habla claramente de la Raider, que nos vamos para allá y que vamos a montar algo espectacular. Yo creo, tu opinión me ayudará mucho a valorar si, no si escribo bien que no es verdad, sino si he dado la intención de lo que quería en el artículo. Oye, maticemos un poco lo que estabas hablando de la Costa del Sol y del servicio, anda, cuéntamelo, matíceme un poco cómo ha sido la situación en los últimos años y cómo está remontando ahora, ¿no? Pues, bueno, como todo el mundo sabe la Costa del Sol sufrió muchísimo la crisis y poco a poco vamos saliendo de ella, gracias a Dios la Costa del Sol siempre ha sido el destino número uno, por lo tanto, nunca hemos bajado del todo al todo, no hemos ido manteniendo y hemos subido progresivamente. Sí es cierto que los dos últimos años se ha notado bastante el crecimiento y da un poco de miedo y de reparo porque en la época de crisis muchísimos campos tuvimos que bajar precios, esos precios que se bajaron, subirlos, no los puedes subir de golpe, tiene que ser de una manera progresiva, entonces ahora mismo ya que está, parece ser que estamos saliendo todos de la crisis, que ya la burbuja inmobiliaria se está empezando otra vez a mover, en los últimos seis o siete meses lo que son en temas de vivienda ha subido considerablemente ya los precios, ya tú dices, uy, pues están subiendo, esto es otra vez que va a empezar que no sea burbuja o si no estamos fastidiados. Pero claro, el miedo lo tienes ahí, que dices, bueno, ¿volverá a pasar lo que pasó o no? Hay campos que están subiendo bastante los precios, otros campos, nosotros por ejemplo, en nuestro punto de vista tenemos una estructuración de precios marcado de aquí a cinco años, evidentemente hay que subir progresivamente, pero no de golpe, no queremos subir de golpe porque no sabemos todavía de aquí a cinco años lo que puede llegar a pasar. ¿Y llegarán los niveles de precios que había no llega, ¿verdad? Eso es importante, ¿eh? Es que los precios para que tú marques un precio tiene que ir a consecuencia de una calidad y un servicio, por ejemplo. A mí me gustaría también que San Roque All pues que me den a pagar 400, 500, 600 euros. ¿Por qué no? Espero que me hagas una rebajita porque si no, no juego, Pero evidentemente yo sé cuál es la calidad y cuál es el servicio que yo estoy dando. Claro, claro. Entonces mis precios están equiparables a la calidad y al servicio. Es como todo, ¿no? Tú tienes un chalet que lo puedes vender por dos millones de euros y hay chalet que lo puedes vender por 200.000 euros. Y es así. Pues en los campos de golo ocurre lo mismo. Hay horografías buenas, hay horografías no tan buenas, hay mantenimiento bueno, no tan bueno y el servicio. El diseño, claro. Entonces, ¿que a todos nos gusta subir precios? Sí. ¿Que a todos nos gustaría que nuestros clientes nos pagaran más porque la cuenta de resultado florece? Sí. Porque realmente además deberían pagarlo porque el servicio es muy bueno. Pero si no tenemos ese servicio, esa calidad, hay que ser un poco realista, ¿no? Y tampoco hay que apretar tanto al jugador y ser consecuente también con un poco con la estrategia de precios porque te puedes cargar al mercado. Sí, claro. Hace una tontería pero un mal precio, mal puesto, te puede repercutir bastante en el mercado. ¿Cuántas rondas se puede saber si estáis haciendo aquí al año? Depende. Nosotros en el campo viejo al ser de socios pues hacen muchísimas rondas porque están todos los días aquí. Claro, claro. El campo nuevo tenemos 41.000. Más que suficiente para que... Está bien. ¿Podríamos llegar a 45? Pues sí, claro. Se puede llegar a todo. De eso se trata. De eso se trata de cada año pues dar más rondas. Da más servicio. Tenemos... Nosotros tenemos lo que son 20 personas para los dos campos. Entonces, pues es complicado tener el mismo nivel de mantenimiento de un campo u otro. El campo All necesita muchísimo más mantenimiento pues nuestros socios son muchísimo más exigentes y pues pagan una cuota bastante elevada. Para ello, ¿no? Para ello. Entonces, claro, el campo tiene que estar acorde a las exigencias del sol. Sí, aquí la verdad es que en toda la costa del sol pero específicamente en esta zona se mira mucho el detalle en el cuidado. Es que estamos en una zona donde hay muchas personas con poder adquisitivo muy alto. Sí, sí. Y vienen pues de un nivel busca un servicio y una calidad acorde a lo que pagan. Y eso se lo tenemos que dar. Una de las cosas que me sorprende de Soto Grande es que es el único sitio donde hay torneos de... ¿Cómo se llama esto? De montar a caballo y pegar a una bola. ¿El Polo? Del Polo. Es el único sitio de España yo creo con torneos de Polo. Yo en otro tiempo veraneaba ahí y recuerdo que apareció un cartel enseguida y había tres o cuatro torneos en un mes. Algo que no se da en muchos puntos del mundo pero solamente se daba aquí en Soto Grande. Sí, correcto. Por Santa María. Por Santa María, sí, efectivamente. Oye, María no, Lidia, ¿hacia dónde vas en tu vida profesional? Pues mi vida profesional de momento seguiré aquí, evidentemente. Si Dios quiere, intentando promocionar un poquito el destino de la Casa del Sol, de Andalucía, de Cádiz, Málaga porque al fin y al cabo en San Roque donde está ubicado se encuentran las dos vertientes en que realmente estamos en Cádiz a nivel de turoperación y nos enfoca como que estamos en Málaga. Entonces tenemos la suerte de poder estar en medio y poder comercializar tanto Cádiz como Málaga. Claro, claro. Porque al cabo estamos en el linde. Estamos más en la zona de Cádiz pero estamos en el linde, linde. Entonces un extranjero no sabe si estamos en Cádiz o estamos en Málaga. No, no, no. Dios va a Soto Grande, Andalucía. No lo distingue, efectivamente. Es Costa del Sol. Entonces para nosotros mucha suerte. Y seguir intentando pues eso, promocionar Costa del Sol y que vengan cada vez más clientes a la Costa del Sol que ya por lo que se ve ya están cogiendo confianza otra vez en nosotros y son muy importantes. Bueno, pero siempre lo han tenido, ¿no? Sí, pero en la época de crisis quiera que no ellos también asustan, ¿no? Pagan, tienen un gasto, pagan un avión, pagan un hotel y luego pues a lo mejor por circunstancia el servicio no ha sido el que esperaban. Claro. Porque ha habido muchos recortes en los campos que nunca se habla, nunca se dice pero ha estado ahí. Ha estado ahí, claro. Y tú, en esa capacidad intrínseca tuya de formarte, ¿qué tienes previsto por delante en formación? ¿Qué crees? Pues en formación estos dos últimos años me he estado preparando para sacarme el CCM, que es el Club Certificate Manager de América. Obtuve hace dos años el diploma europeo, que es una serie de cursos, que son como seis o siete cursos, antes de poder acceder al americano. Entonces, pues poco a poco se han ido realizando los cursos, he ido aprobando como buena estudiante y ahora me falta sacarme ese título que prepararlo suele ser entre un año y medio o dos, te aconsejan, aparte es en otro idioma. Son muchas horas de examen, son casi más entre seis y ocho horas. Hace dos años también estuve en las conferencias americanas porque te exigen, ¿no? Te exigen realizar los exámenes, tener el diploma, asistir al menos a un par de conferencias y luego a través, para obtener más crédito, pues hacer speech, hacer artículos, todas esas cosas te van sumando crédito para poder examinarte. Entonces, es un conjunto de todo y espero que, bueno, el 2019 no creo que me dé tiempo a preparármelo, pero para el 2020 intentaré. Es tu objetivo, ¿no? Intentar esa gana. Interesante. Oye, mi objetivo es que vengas a otro programa, ya sea aquí en San Roquete, así disfruto del solecito, y me voy a traer a mi hija que va a disfrutar más todavía y a mi mujer. Por supuesto. O cuando vengas por Madrid a ver si podemos hacer un programa, charlar, tomarme el aperitivo, ya está. Hoy no lo hemos podido hacer, estábamos con agua, pero es que tengo que conducir que me voy para otro lado, ¿verdad? A mí no lo he ofrecido. Sí, me lo has ofrecido, me lo has ofrecido. ¿Te apetece? Sí, por supuesto. Pues es un trato. Oye, ha sido un verdadero placer, Lidia. Igualmente. Hasta la siguiente. Señoras, señores, esta señora, como ha dicho, vuelve muy muy pronto y yo mañana mismo. Cuídense. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños, profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Centuri 21 Antilla Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzon lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.